Y les tengo un mix de conquista, ¿y saben por qué? Porque en este momento les voy a hablar de nuestro querido David Cepeda, guapo y talentoso, que bueno, platica con Televisa Espectáculos, nos presenta y revela su portada de su más reciente material, esto que es uno más uno igual a uno. Y para esto, Eden Dorantes nos preparó esto. Chequen. David Cepeda eligió a Televisa Espectáculos para mostrar en exclusiva la portada de su segundo disco, en el que el sonorense no solo ha invertido talento, tiempo, esfuerzo y dedicación, el histrión explicó del por qué el título de su material, el cual incluye Me duele tu ausencia, canción incluida en tres veces sana. Me duele tu ausencia, invade por completo la tristeza. Oye, mi Eden, uno más uno igual a uno, ni siquiera yo lo tengo, tú eres un este... ¿Estás conectado bien con los compadres de la disquera? Sí, mira, esta es una contraportada que habla de la dualidad de las características de los seres humanos y también hay un tema especialmente dedicado a mis fans, se llama Solo para ti. Y tenemos un par de duetos, obviamente este tema Me duele tu ausencia con Daniel Santa Cruz y tenemos uno con Osmani García, el crack cubano. Tenemos un tema rítmico que la gente seguramente lo va a disfrutar enormemente. No crean que yo lo quiero que vean, no, lo tengo aquí porque se me dio un calambre en el brazo, ¿eh? Bailando sola se llama el tema y le encantó y hicimos ese dueto, él y su musa hermosa, a quien les mando un saludo. El cantante adelantó que falta poco para iniciar gira de promoción y dar a conocer su música por todas partes. Terminando la telenovela, la intención, mi ADN, es hacer promoción por toda la República Mexicana. Con el favor de Dios, a partir de lunes estarán escuchando, esperemos que en toda la República Mexicana ya este tema Me duele tu ausencia. Con imágenes de Elías Valencia, televisa espectáculos de Endorantes. Vale por completo la tristeza.